Te has fijado en mí Y aunque a veces siento que te fallo Y aunque a veces siento que soy de mí Me encuentro en tus planes hoy Y me has mirado a mí A pesar de que huía siempre Tomaste mi mano y me dijiste Ven, sígueme Porque te amo Porque morí en la cruz por ti Por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo, Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, Señor Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Hazme como tú Te adoso compasivo y santo Hoy quiero empezar a caminar contigo Emplea mis fuerzas, Señor Para socorrer Al pobre humilde y desvalido Me abandono en tu providencia Porque tú me dices hoy Yo te amo Yo te amo Y morí en la cruz por ti Por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo, Jesús Mis manos de humildad Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, Señor Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Toma mi tiempo, Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, Señor Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Toma mi tiempo, Jesús Mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, Señor Yo te entrego mi corazón Toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento Y si así lo deseas Mi vida te la doy Esta canción se llama Elegida de Dios Porque Dios la eligió Porque Dios la escogió A la mujer más valiente A la mujer más humilde Y nos entregó esta Esta manera de De vivir Esta manera también de De pedirle a ella para que interceda Por cada uno de nosotros Vamos a cantarle Le invito a que escuche la letra Se titula Elegida de Dios Maestro Música Llena de gracia lo recibiste Lo cariciaste entre tus brazos Y desde antes Y desde siempre Ya lo amabas Ya lo amabas Cuando un niño lo protegiste Cuando un niño tú lo cuidaste Su alegría era tuya Y su dolor también Entonces cómo no quererte Cómo no amarte Si abnegada y en silencio Lo aceptaste Y entonces cómo no venerarte Cómo no rezarte María Si el ángel Gabriel Si el ángel Gabriel ya lo dijo Bendita eres Entre todas las mujeres Oh María Mujer valiente Esclava y amada de Dios Oh María Mujer humilde Mujer de fe Mujer de amor Elegida de Dios No lo abandonaste No lo abandonaste No lo abandonaste María Y fuiste con él hasta el pie De la cruz Sentiste el dolor Sentiste el dolor de tu hijo Cuando el Calvario Caminó por amor No imagino cómo sufriste No imagino cómo lloraste Si abnegada y en silencio Lo aceptaste Y entonces cómo no venerarte Cómo no rezarte María Si estuviste y amaste a tu hijo Hasta el dolor De la cruz Oh María Mujer valiente Esclava y amada de Dios Oh María Mujer humilde Mujer de fe Mujer de amor Esclava y amada de Dios Oh María Oh María Mujer humilde Mujer de fe Mujer de amor La elegida de Dios Amén 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 Que viva María Amén Arcángel San Miguel San Miguel con ustedes ¿Quién como tú, el más grande guerrero Tu abogado del pueblo elegido de Dios? Príncipe de las naciones Derrotaste a Luzbel y con tu espada de fuego Lo expulsaste del cielo ¿Quién como tú, San Miguel protector? Arcángel San Miguel Defensor de Daniel Protege nuestras almas para Dios Guardián de San Miguel Custodio de Moisés Tú libras mil batallas con Luzbel Capitán del ejército De nuestro Señor Jesús Aleja todo mal Libéranos para Él Para Él Para Él ¿Quién como tú, custodia el paraíso? Y con la fuerza que Jesús te confiere Libra ya nuestra tierra Del malino Príncipe ¿Quién como Dios te regala el poder para luchar por mi alma En los momentos de la tribulación? En los momentos de la tribulación Arcángel San Miguel Custodio de Moisés Tú libras mil batallas con Luzbel Capitán del ejército De nuestro Señor Jesús De nuestro Señor Jesús Aleja todo mal Arcángel San Miguel Arcángel San Miguel Defensor de Daniel Protege nuestras almas para Dios Guardián de San Miguel Guardián de San Miguel Custodio de Moisés Tú libras mil batallas con Luzbel Capitán del ejército De nuestro Señor Jesús Aleja todo mal Libéranos Para Él Para Él Que es mi Dios Mi buen Jesús La Escucha Hoy quiero, Señor, recibirte, entregarte mi corazón, comer de tu cuerpo hoy, beber de tu sangre, Jesús, hoy quiero ser salvo de mis pecados. Yo quiero tenerte, Jesús, quiero que te quedes junto a mí, siempre y sin jamás partir, y adonde vayas yo contigo iré por siempre, Jesús, quédate junto a mí. Señor poderoso, quédate y sana mi vida, quédate a mi lado siempre, quédate en mi corazón. Señor de la vida, quédate hoy y no te vayas, quédate a mi lado siempre, llena tú mi corazón de amor, de perdón, Señor, quédate junto a mí, Jesús. Jesús, Maestro. Y que viva el Rey de Reyes, que en esta noche sepan que ustedes no están solos, que Jesús se está compartiendo en la habitación en la que estás, en el lugar en el que estás. Si estás viajando, Dios está ahí contigo, no pienses que Jesús se fue. Pídele a papito, Dios, que entre en tu corazón, abre tu corazón y dile que se quede para siempre. Hoy quiero Señor recibirte, entregarte mi corazón, comer de tu cuerpo hoy, beber de tu sangre, Jesús, hoy quiero ser salvo de mis pecados. Señor poderoso, Señor poderoso, quédate conmigo, Señor poderoso, quédate y sana mi vida, quédate conmigo. Señor poderoso, quédate conmigo ahora, quédate en mi corazón, Señor de la vida, quédate hoy y no te vayas, quédate a mi lado siempre, llena tú mi corazón de amor, de perdón, Señor. Señor, quédate junto a mí, Jesús. Amén, amén. Que se quede el Señor en nuestro corazón. Amén. 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 Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo. Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo. Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo y yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor La fe que yo tengo en Cristo me llenará de poder La fe que yo tengo en Cristo me llenará de poder Porque yo siento su amor y Él ya resucitó Porque yo siento su amor y Él ya resucitó Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Salvemos de alegría y gozo porque Cristo nos salvó Cantemos alegría y gozo porque Cristo nos salvó Y por eso yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Y por eso yo te alabo, porque eres mi Salvador Y por eso yo te alabo, porque eres mi Salvador Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo y yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo y yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Vamos a alabar a Cristo porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo y yo le canto, glorifico a nuestro Señor Y yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Rey de reyes, Señor de señores Glorifico tu nombre y mi cabeza se inclina a ti altísimo Señor Santo eres, mi Dios omnipotente Yo celebro tu excelso nombre, canto himnos en tu honor Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Grande eres, mi amor Y digno de alabanza a ti Hoy la cítara suena para elevar tu nombre a Sion Dios eterno, Dios todopoderoso El cielo y la tierra te alaban, cantan himnos para el Rey Que es Jesús, que es Jesús, cantan himnos para el Rey Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor, doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor, brindé gloria para ti Brindé gloria para ti Brindé gloria para ti Bravísimo, ¿no? ¡Que vive el Rey de Reyes! Aquí está Ramiro Gavilanes, un gran productor musical, católico 100% Entonces, esta canción se llama Tu Espíritu Señor Eres como la peniza que sopla en el desierto Así que ven y sopla hoy en mí Yo a medida que llegues Haz mi corazón latir Porque yo espero por ti Señor Y ahora mi vida no puede, no quiere seguir sin ti Porque renuevas mi corazón Si yo te siente aquí Ven sumérgeme en tu espíritu Tu espíritu Señor Ven y llename de tu espíritu De espíritu Fortalece-me con tu espíritu Tu espíritu Señor Ven y llename de tu pas Llename de ti Restando sin ti ¡Uuuh uuuh 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 uuuhh uuuh uuuh uuuh, uuuh uuuh¡ Tu Santo Espíritu, mi Dios ¿Por qué mi vida no puede, no quiere seguir sin ti? ¿Por qué no eras mi corazón si Él te siente aquí? Ven y lléname con tu Espíritu, tu Espíritu Señor Ven y lléname con tu Espíritu de amor Contaléceme con tu Espíritu, tu Espíritu Señor Ven y lléname de tu paz, lléname de ti Ven y lléname con tu Espíritu Tu Espíritu Señor Ven y lléname de tu Espíritu de amor Contaléceme con tu Espíritu, tu Espíritu Señor Ven y lléname de tu paz, lléname de ti Ven y lléname de tu paz, lléname de ti De tu Espíritu que baje el Espíritu Santo y llene cada uno de nuestros corazones en el lugar en donde te encuentres pídele al Espíritu Santo María, la voz de Dios Siempre llenas mi vida, Madre María Siempre me das tu amor incondicional Eres tú ya mi luz, Madre mía Siempre serás camino hacia Jesús Siempre serás la estrella que conduce a Dios Y eres tú, Madre María Y eres tú, la voz de Dios Junto a ti camino hoy Junto a ti Hacia Jesús Padre María, yo te llevo aquí en mi alma Porque eres tú quien me acaricia en el dolor Madre mía, tú eres la luz de mi vida Eres tú el amanecer en mi existir Siempre serás la estrella que conduce a Dios Y eres tú, Madre María Y eres tú, Madre María Junto a ti 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 Hacia Jesús Junto a ti 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 Música Ya eres tú la voz de Dios Junto a ti camino hoy Junto a ti hacia Jesús Ya eres tú Madre María Ya eres tú la voz de Dios Junto a ti camino hoy Junto a ti hacia Jesús Música Muchísimas gracias por haber sido partícipe de este gran concierto Es la primera vez que estamos haciendo una pruebita como estas no que aventados Pero estamos con la bendición del Espíritu Santo Así que con muchísimo gusto compartimos estas canciones para ustedes Marco Antonio Spín y los maestros aquí que nos acompañaron Les dan un gran saludo y una gran noche Para que puedan descansar en compañía de Jesús y María Bendiciones para todos mis hermanos Gracias 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 Gracias.